¿Qué es el Pabellón del Agua? El Pabellón del Agua se ponía a mover por varios tanques para limpiarle el pantano, el pantano lo sacaban por debajo y esos excesos salían a la Palencia que pasa acá cerca y ya luego el agua limpia o clarificada iba a 13 pilas públicas, 13 fuentes que tenía la ciudad. Entonces mire que este edificio es de 1896 y mire la belleza de ellos, cómo ponían los ladrillos, la parte estética, todo lo que ha durado. Acá vino un ingeniero y nos dijo, este edificio a pesar de tener 126 años no tiene ni una sola grieta de falla por temblores de tierra. La pieza acá siempre tenía que ser la más gruesa, se llama la clave o piedra angular, estas tres son más gruesas porque reciben, incluso en la Basílica Metropolitana estas son en piedra o en el puente de Guayaquil que es otra joya de Medellín, que hay sobre el río Medellín estas piezas son en piedra. Este arte es una belleza, una joya también de la ciudad de Medellín. Entonces el agua entraba por acá, acá hay un vertedero, por eso es diagonal, caía acá y acá había como un tanquecito que era en piedra serpentinita, esta piedra verde y ya entraba a un sistema de siete cámaras, siete tanques donde se movía en serpentinita. El agua, los excesos o el pantano salía por acá por las compuertas de descarga y el agua limpia salía por aquí a este canal que es el canal del agua clarificada y por estos arcos pasaba de un tanque al otro.